Cuidado que llegaron los titulores de la salsa moderna Al público oyente, al público bailador Le traigo un rico sabor de esta nueva combinación Con el gran Charlie Palmieri, Peñique que aquí les canta Con el sazón se agiganta, con humilde perfección Sin ninguna competencia, solo gozanza y sabor Pues tenemos la experiencia para ensalzarlo mejor Pues tenemos la experiencia para ensalzarlo mejor ¡Oh! La venta combinación, Charlie Palmieri, Peñique ¡Qué rico! ¡Hey! ¡Palmieri, Peñique! ¡Oh! ¡Palmieri, Peñique! Charlie Palmieri, Peñique Charlie Palmieri, Peñique Yo creo que el Peñique te pone la salsa Y Charlie Palmieri el sabor, señor Reventa combinación, Charlie Palmieri, Peñique No competimos con nuestra gente Solo alegramos el ambiente pa' gozar Reventa combinación, Charlie Palmieri, Peñique Y con humilde perfección Hicimos parte de esta combinación En esta combinación, Charlie Palmieri, Peñique Esta sazón se agiganta Cuando meñique, le canta y le canta En esta combinación, Charlie Palmieri, Peñique ¡Ajá! ¡Vamos! ¡Ataja! 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 En esta combinación Chardí, partí, el y meñique 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 ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!